En el Parque Recreacional Jipiro de la ciudad de Loja, se encuentra el emprendimiento denominado Chocones Acuáticos y el Toro Loco, una iniciativa que nace con el fin de brindar mayores oportunidades y alternativas de diversión de niños y adultos. Después de haber recorrido algunas partes del país donde ya existen este tipo de emprendimientos, entonces le surgió la idea al señor Sánchez de poner algo diferente, algo que llame la atención aquí en el parque, para apoyar aún más al parque que ya de por sí es muy bonito y es uno de los mejores que tenemos a nivel aquí del norte del país. Entonces surge esto a raíz del año 2019, el comienzo de esto fue un poco particular, ya que el momento en que se iba a hacer la apertura surgió esto de que todos sabemos del COVID-19 y tuvimos que estar cerrados casi por el lapso de un año. Gonzalo Chiñogallo, en representación de Rodrigo Sánchez, propietario de este emprendimiento, manifestó que estos juegos son para personas de todas las edades, con la particularidad de que en el Toro Loco se hacen acreedores a un premio si completan un tiempo establecido en este juego. Diversión para niños, jóvenes y adultos. Los Chocones Acuáticos que está dirigido para niños desde los 5 años hasta los 10 años. Tenemos el Saltarín para nuestros más pequeñitos que va desde 3 años hasta los 6 años. Y tenemos nuestro Toro Loco que va dirigido para cualquier edad, desde niños desde 6 años hasta 100 años. Con la particularidad de que los adultos tienen un premio económico de 5 dólares si es que logran resistir un minuto en el Toro Loco. Así que usted viene, se divierte y a su vez va ganando dinerito si es que es capaz de soportarlo. El costo para estos juegos es de un dólar con 50 centavos para niños y adultos. Además, existen promociones para las personas que utilizan los mismos por más de dos ocasiones. Tenemos un precio módico de un dólar 50 el ingreso para los niños. Igual, de igual manera, un dólar 50 de manera general. Los horarios de atención estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los días viernes, sábado y domingo. Y feriados, por supuesto, desde las 10 de la mañana. Como sabemos que la situación económica está un poco complicada, con la administración hemos decidido que a nuestros clientes habituales que ingresan aquí a los chocones acuáticos y al Toro Loco, por cada dos ingresos que realicen, el tercero viene gratis. Con el afán de que también contribuir un poco con la situación económica que estamos pasando y en vista de que ya se acercan las vacaciones también de los muchachos. Así que todos invitados. Es por ello que hacen la invitación a la ciudadanía en general para que visiten este atractivo ubicado en el Parque Jipiro durante los fines de semana y feriados. Nosotros estamos ubicados en el Parque Jipiro, sector La Laguna. Si usted se dirige al Muelle Bar y donde están las artesanías, ahí estamos ubicados. Y a poco a poco la gente ya está apoyándonos. Y gracias, aprovecho esta oportunidad para agradecer a toda nuestra distinguida clientela que ya nos conoce. Estamos en la parte norte, se puede decir, de La Laguna. Y los invitamos, los invitamos a todos para que vengan y puedan acceder a todas las promociones que ya he mencionado. Para La Minga TV informó Edwin Monochó.